Mezclando, DJ Jesús Garay La nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí ¡Wow! Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidiste que Me quedo un porciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en un nariz Que yo a mí me incendie Jugando contigo como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Las marritas defiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un porciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una vis Que salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Fronte Y el compa Bad Bunny Me dijo si hizo tarde ya no se ve el sol Y que le hiciera un favor Que llevarla a su casa a conseguir alcohol A conocernos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella y eso es normal Yo le ofrecio fuego bien chalatán Y así Le ofrecí Estar solo Mirándonos los ojos Partiéndonos por un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Esos colores Haces que este perro se enamore Me mira tu bici como bailan mis canciones Cara bonita Mirada como de casa leone Me mira tu blusa también con mamones Dime que a mi lleno más de ilusiones Los locos por probarte Con culpa que la amore Lo más que me toca cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas mamá y tus anhelos Solos Mirándonos los ojos Partiéndonos por un rato Así como sentados A lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tus pies y mientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Péreamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche, bebé, me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto full de gasolina Siga pistazos, clima chea Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que él puede esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé? Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Y quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella abrita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, dos de allí en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien y se impregno el dolor en Chanel Y levantamos mil grados Fahrenheit Vista buena y de cara bonita Te pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita La par de amigas completa en la cuadrilla Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya está Será su cuerpo No sé Será su pelo Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya está Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Si hay playa hay alcohol Ella es la sensación del bloque Si hay alcohol hay sexo Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tena mala de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas Pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni tras ti llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni tras ti llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena A Santo Domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Bailamos morena Ese es muy salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Andaba jodale Que nos vamos pa' la isla El pana Sandoqueamos con los tigueres Y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme en putas ganas Tú vas más ganas Y después si tú quieres Lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir El Rolimpín morena tal Porque vinimos a Parcial y no pa' dormir Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando conmigo Es que me voy yo Es noche de soltería Y se baila hasta el otro día La noche se hizo mía Y el que no bailé se va Es noche de soltería Y se baila hasta el otro día La noche se hizo mía Y el que no bailé se va Mami, yo estoy soltero Pero nunca solo Hago lo que yo quiero Y si quiero me descontrolo Mami, yo estoy soltero Pero nunca solo Hago lo que yo quiero Y si quiero me descontrolo Mami, yo estoy soltero Mami, yo estoy soltero Ay, ven bailo DJ Braja Flow ¡Ah! Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 voy en cuenta que siempre quise, y yo voy, 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 si estoy coche ya no es un crimen, y yo voy, 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 ella es una bandolera, pero dijo que estaba soltera, y ahora resulta ser que en su casa le espera, ella es una bandolera, pero dijo que estaba soltera, pero resulta ser que en su casa le espera, tú más y 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 tú Te pido, que si recibe que verse contigo, no es para que seas tú misma la testigo. Esto es para que me dejo aún no lo pido. Una cosa te pido. Que si tú quieres, nos vemos cuando tú quieras. Le cuelgas el teléfono temprano, no se da cuenta que vas a dormir solo, que sola no te acuestas. Y no le digo nada. No le digo, pero me dijo que también lo ha pillado en una vuelta. No, no le digo nada. Me vuelve a llamar. Ella es una bandolera. El tío que estaba soltera. Y ahora resulta cerca en su casa de espera. Ella es una bandolera. El tío que estaba soltera. Y ahora resulta cerca en su casa de espera. Ya que se dale baila ahora. Paso que es un trago se toma. Esta noche no hay quien le coja. Y si decide que besé contigo. Para que sea tú misma la testigo. Esto es para que me dejo aún no lo pido. Y solo una cosa ha sentido. No me llenen de mis casarras. Lo que hicieron fue una amenaza. Lasset a Michael. Tú maryokov y en tu patazo. строitas The ladies. Las manitos arriba en la cuenta del tren nos despedimos 1, 2, 1, 2, 3, 4 Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como recibe lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más DJ Jesús Garay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!